Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre cómics, Dr. Snack, muy buenas Muy buenas, por segunda semana consecutiva desde nuestro retorno de las vacaciones y el salón del cómic Volvemos a tener un programa un tanto peculiar Si el de la semana pasada eran todas las novedades de las semanas previas que no había habido programa Esta semana, dado que hemos andado algo flojos de novedades Hemos aprovechado para recuperar los irresistibles de estas semanas previas y de esta misma semana Es decir, que esta semana no hay novedades, pero lo que hay es un carromato gigante de TV2 Sí, alguno quizá esté diciendo, estos tíos se han vuelto vagos así De repente han dicho, vamos a hablar de estos que ya tenemos leído porque hay que le den a las novedades Es que no hay Bueno, pues yo me he leído alguna novedad esta semana No tengo cosas bonitas que decir de ella Así que Una o dos Quizás pues es mejor si pasara esto Había muy poquitas novedades esta semana, vaya En fin, en cualquier caso la lista de irresistibles como os podéis imaginar después de un mes Pues es larga como nuestro brazo Y seguramente nos dejemos algo fuera Sí, sí, de hecho sí Es un despiste, sabes, salvo que realmente no vuelva a aparecer esa colección nunca más en ningún otro programa Entonces que la hemos tirado por la ventana, evidentemente Por ejemplo, me estabas diciendo algo de, vaya, pues igual ha salido en este último mes un número de Birthright Igual ha salido un número hace tres semanas Pues creo que sí, y lo tengo leído, pero no te sabría decir a ciencia cierta O algún número de Descender, sé que ha salido algún número de Descender, el 29, lo tengo pendiente Pero vaya, sigo leyendo Descender, todavía sigo leyendo Birthright Pero sí, en principio no debería haber demasiadas ausencias en la lista, salvo que realmente hayamos tirado alguna colección Vale, hablando de tirar la colección, creo que esta primera de la que voy a hablar parcialmente yo Ahora tú ya has decidido echarla por la ventana Sí, me acabo cansando Vale, me refiero a Abbott Aquel TV o si recordáis sobre una periodista negra que investigaba unos casos como de asesinato Y que parecía tener alguna especie de subtexto o no tan sub, sobrenatural Después del primer número, pues bueno, había quizá unas ciertas dudas de hasta dónde podía llegar o no A estas alturas ya reconozco que el número 4 todavía no lo he leído Pero el número 3 sí Y es una miniserie de 5 Y aquí ya hay pocas, poquitas dudas A ver, hablamos bien del TVO, de los dos números que comentamos Y la verdad es que tiene muchas cosas de interés Pero ya el segundo volvió a repetir ciertas maneras del primero Lo cual hacía preverme lo peor, tal vez del tercero No lo he leído Con lo cual dije No, llevas dos semanas fuera de vacaciones Controla un poco Tu regreso Y pues ha sido una de las que No es que sea mala Pero no es lo bastante buena Yo he seguido leyendo Y el hecho de que sea una miniserie de 5 números Pues me anima ya a hacer el esfuercito final Es como, jo, esto le quedan un par de números y ya está La maldición del completista Bueno, un poco sí Pero, quiero decir, tampoco seguiría leyéndolo si no me gustase Por supuesto lo decía de broma Igual es verdad que no todos los elementos están igualmente bien alineados Es un poquito repetirse lo que ya decíamos de los primeros dos números Pero a mí me sigue pareciendo que bueno Quiero decir, ya una vez despejadas las dudas acerca de hasta qué punto esto iba a tener cosas chungas o no Ya está más que despejado Pues bueno, a ver, en realidad yo lo que he seguido leyendo Al menos me ha dado una idea de que a pesar de que seguimos teniendo intromisiones Digamos sobrenaturales Y que la trama como tal Sí que es verdad que gira en torno a sucesos, digamos, sobrenaturales En realidad sigue siendo la investigación de la periodista Es decir, pues ahora la investigación de la periodista Ya igual pues ha dejado de ir tanto de asesinatos que parecen normales Y ha empezado a centrarse más en cosas un poco parachungas Pero bueno, el hilo conductor sigue siendo esta periodista Y su entorno y su ex marido Y toda una serie de coloristas personajes Que están alrededor, desde su jefe, su editor Algún fumeta que está por ahí bastante iluminado Doctor fumeta Exacto Y la verdad es que está bien Y sigue manteniendo buen pulso a lo largo del número A pesar de que no se libre del todo de Esas, ¿cómo decirlo? Esas obligaciones a veces de tener que terminar con un girito Con un cliffhanger Sí, los ciertos vicios Es curioso porque por un lado me encanta la protagonista Y algunos de los personajes Sobre todo lamentablemente aquellos que parece que no se prodigan demasiado Pero la manera que tiene de contar las cosas No me hace ni puñetera gracia Igual es que tengo un problema Con Saladina Ahmed Igual sí Igual sí Igual sí Ya volveremos a eso más tarde Porque habrá la oportunidad de ello Sí, volveremos a ello Porque hay cositas de Saladina Ahmed Por ahí Y bueno En fin Me atrevo a decir que estoy más contento con Abbott Que con lo que vamos a hablar después También tiene la ventaja de que te pilla más de lejos Si es una miniserie Sí, claro Por supuesto Bueno, pues Abbott que sigue estando todavía ya Y se va a quedar ya Hasta el final en las listas de lecturas Otra cosa es que igual Se me traspapela algún número en medio Esas cosas pueden pasarme Pero vaya Nunca pierdo del todo De vista estas colecciones Y al final las acabo recuperando Y no pocas veces Tampoco estas colecciones Que las leo un poquito así A trancas y abrancas Echando la vista atrás Después a final de año Digo, hostia Pues la verdad es que Una vez completa Sí, una vez completa No sé qué Y tal Pues estaba bien Y la verdad es que me gusta más de lo que creía Igual se acaba colando en las listas No digo yo Nunca es eso No sería la primera vez que pasa Pues no ¿Qué más cosas ha habido en este mes largo? Pues por ejemplo TVOs del Inevitable El Inevitable O sea, Batman Batman 44 y Batman 45 Más Batman Doble de Batman Doble de Batman Con pues Tom King Y Miquel Hanin Y Y Joel Jones Y Joel Jones Exacto Entre otros Pues joder Yo qué sé La colección de Batman Esa con la que hemos sido tan pesados Es Batman Quiero decir que podría salir mal Pues tenía dos números Tenía el final del arco anterior Y el arranque del siguiente En este último mes Y es un espectáculo Quiero decir Es simplemente Mi colección de Batman favorita Sí Es que A ver A estas alturas Y después de cuarenta y tantos números Todavía No tienes claro Si te gusta o no te gusta Esta etapa de Batman Tienes un problema Llevo cuarenta y cinco números Y todavía no lo tengo Claro No, evidentemente Claro Claro que lo tengo claro Y Sí Es mi Batman favorito De todos los tiempos Uh Palabras mayores Palabras mayores Sí, claro Cuando decía Mi colección favorita de Batman No me refería a ahora En plan Me gusta más este Batman Que el de las otras colecciones Que no O sea No Paso del tema No sé A ver A mí es una colección Que me gusta mucho Quiero decir De hecho Me cuesta pensar En colecciones Con estas numeraciones Tan altas Que siga Con La devoción Con la que sigo Esta colección Y es más Hay muy poquitas Que haya llegado a leer Hasta estos números De las que todavía continúan En la lista hay otra En la lista hay otra Pero es otra de las Vamos De 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 los monos Uno de los monstruos La inevitable La otra inevitable Que vendría a ser Pero vaya Que en general Ninguna de las otras colecciones Que mira que algunas Llevo años leyéndolas Han llegado a tener Estas numeraciones Quiero decir Ni Wayward Ni Beardwright Han llegado Ni por asomo A tener cuarenta y tantos Números todavía Con lo cual Bueno Algo quiere decir De Batman Bueno Habría que ver En el caso de la diosa del trono Cuántos han sido Vale Sí Porque el número final Que nos ocupa más adelante Es el 706 Pero claro Porque hicieron Sí No sé cuántos números Habrán sido la etapa Han sido unos cuantos También Pero vaya Por eso digo Habría que mirarlo Aún así Aún así Con todo lo que me ha gustado Ya hablaremos después Batman es Batman Batman Tampoco Tonterías las justas Pues sí El final de un arco Muy Número autoconclusivo Prácticamente Y tal y cual Y el inicio de otro En el que Tom King Vuelve a coger una vez más Una de estas ideas locas Que han ido circulando Por el universo DC A lo largo de los tiempos Y han tenido Encarnaciones y plasmaciones Diferentes Y hace su propia versión Y pues por el camino Unas risas Y después llegas al final Y ya no te ríes tanto Porque Pues es el tipo de cosas Que hace Tom King También Y que le va tan bien Y bueno Pues seguiremos leyéndolo Porque ya tiene que quedar Poquito ya Para el gran evento De esta etapa De Batman Si en algún sitio He visto un checklist Con Preludios Al evento Con Versus De gente De la Batfamilia Contra personajes Y Me ha dado un poco Acidez de estómago Bueno Este es el tipo de cosas Que supongo que DC Tampoco puede dejar pasar Alegremente Espera que lo tengo aquí a la vista El DC Nation Número cero Que es la publicación De noticias Entrevistas Y novedades Batman Preludio A la boda Robin Contra Ras al Ghul Batman 48 Batman Preludio A la boda Nightwing Contra Hush Contra Hush Ajá Batman Preludio A la boda Batgirl Contra Enigma Ajá Batman Preludio A la boda Red Hood Contra Anarchy Batman 49 En lo que a mi respecta Efectivamente Todos esos números Que has dicho No son de Batman Batman Preludio A la boda Harley Quinn Contra el Joker Esos números No son de Batman De esta colección De Batman Y finalmente Batman 50 Y Catwoman 1 Son tie-ins De esos Madre mía Que los llaman O sea Innecesarios Pero te los puedes leer Si te hace Tilín y tal Habrá que ver Que equipos creativos Están involucrados En eso Y con que Que idea tienen Más allá de vender TV No sé La idea creo que es Ay ay Como se tienen que casarlo Pueden estar aquí Combatiendo Batman Combatiendo el crimen Así que pues Cada día de la semana Uno de la Batfamilia Se turno Para hacer de Batman Y a ver que villano De colores y sabores Te toca Si cada uno de los números Está contado Con algún ángulo interesante Por parte de Tom King Y alguno de los colaboradores Habituales de la serie Podría tener su gracia Es decir Habría una intencionalidad Detrás por parte De los que están Llevando la serie Pero bueno Ya veremos Todos estos son fantasías De todas formas Bueno pues eso Batman sigue siendo Atómica Atómica Como colección Y está muy bien Después tenemos Algunas otras colecciones De las cuales Pues tenemos que hablar De su final De su Se acaban Aunque no se acaben En fin Captain America Número 700 Ah y era tan redondito El número Que decidimos Ahí Pam Acabar Con la etapa De Wade y Samney Que es pues Una de las etapas Más Cortas No es que haya sido Una etapa decepcionante Ni mucho menos Los números que la componen Pues están bien Pero es que han sido Seis Seis Cinco Siete Si por ahí Media docena Media docena Larga Flexible De números No sé exactamente Cuántos habrán sido Pero vaya Esto no es una Una etapa En un personaje Es básicamente Un arco argumental Con algunos números De preludio Que bueno Enlazaban con Pero tampoco Eran directamente Entonces ¿Qué pasa? Pues que En fin A mí me da un poquito De pena Personalmente Me parece que era Un equipo creativo Que podría haber dado Alegrías Al personaje Y la perspectiva Era chula Pero Pues ha sido Atrapada por el aniversario Bueno Por el número redondo Del 700 Y tal Y Que nada te impediría Seguir con el mismo equipo Aunque ya hayan dicho Que no Sí bueno De hecho Samny ha dicho Que hasta la vista Comediantes de Marvel Que bueno Que sí que me voy Que me lo he pasado Muy bien todos estos años Tan bien que me voy Quiero decir Que no tengo nada en contra Es como Vendys No tengo nada en contra Pero me voy Oye pero estás muy bien Y muy a gusto Ya pero es que Son muchos años ya Sí Y apetece hacer otras cosas Normal Pues Captain America Que ha cerrado De manera Digna Pero vaya Es un arco Super redondo Quiero decir Empieza rescatando un poquito Al Capitán América De las chorradas De Secret Empire Mostrándonos un Capitán América Que a mí por lo menos Me encanta Mucho más Sencillo Y más No sé Menos gris Entre comillas Menos ambiguo Y más inspirador También Y luego lo mete En un En una aventura Super loca Que sirve Que sirve para que Luzca todavía más Lo que ya has hecho De manera Sobre y sencilla Lo repites Entre comillas De manera más loca Y aventurera Con lo cual Ofreces De alguna manera El cierto Perfil inalterable Del Capitán Independientemente De cual sea la situación Sea cotidiana o no El Capitán América Es el Capitán América Y Te queda un arco La mar de majo Pero lo dicho Al final Pues Sabe a poco Le falta Recorrido Es una pena Es una pena Porque yo creo Que nadie Pensaba Cuando se anunció El equipo creativo Después de la larga etapa En Daredevil Después de una etapa Bueno Más corta Pero desde luego Más amplia Que esta En La Viuda Negra Que íbamos a tener Pues esos seis números Es decir Que iba a ser una etapa De transición Es decir La típica etapa Utilitarista Entre evento y evento Sí Entre la he jodido En este evento Y tendré que arreglarla Antes del siguiente Madre mía Que joder Pues No es tan poco plan Ha sido un paréntesis bellísimo Pero lamentablemente Ha sido solo un paréntesis Ah y en fin ¿Qué más cosas Han ido saliendo Estas semanas? Montones de Doctor Extraño Eh Sí Doctor Extraño Damnation Cosas Que se acabó Y entre medias números De Doctor Strange Como Doctor Strange 388 Y 389 Sí Los números de Damnation Desde que vi el primero No me volví a acercar A ninguno de ellos Porque eran paja Y porque No tenía gran Relación Con el dibujante Y bueno Los de la colección Colección Siguen estando bien El equipo creativo Sigue estando bien Pero esta especie De mini eventillo Pues es un puto lastre Eh Sí Yo he de reconocer Que para mí Personalmente como lector La diferencia Entre los números De Damnation Y los números De Doctor Strange Es un poco Como la noche al día Es como los números De Damnation Están llenos De pequeñas gilipolleces Problemas de ritmo De desarrollo argumental Y sobre todo De una cosa De unos diálogos Poco inspirados De un tono Neutro Normal Mundanal Que pues acaba siendo Un poco Damnation También la organiza Donny Cates Sí pero no solo Ah Al parecer tiene A ver Mira ahora ya Me dejas un poco Con la duda Pero creo recordar Que nuestro amigo Destructor Eh De The Secret Empire Ese señor Que nos gusta tanto Nick Spencer Que nos gusta tanto En The Fix Creo que también tenía Que metía mano En esto de Damnation Y joder Parece mentira Pero la diferencia Entre los guiones De solamente Cates 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 Y la de estos dos Juntos Que a ver Sobre todo a nivel diálogo Te lo voy a mirar Sobre todo Vamos a ver Doctor Strange Damnation Efectivamente Nick Spencer Lo que más de entera Me daba Eran los diálogos Y el dibujo No recuerdo El dibujante Y que además Rod Reis Eh Si pero Es en el último número El primero No era Rod Reis En el primero No era Rod Reis No Vamos a ver Damnation 3 Damnation 2 Damnation 1 Vamos a mirar Damnation 1 El 1 lo dibujaba fijo Rod Reis Mmm Rod Reis Tío Damnation Rod Reis Es lo que hay Otra cosa es que Sí que tenía Me pensaría que sería otro tío Pero el dibujo Me dio de entera igualmente No sé Ha habido mucha Diferencia A ver es verdad que La colección de Doctor Strange Se ha beneficiado Entre comillas De bueno Como no soy el TVO Que tiene que contar las cosas Te puedo contar las cosas Con estilo Es como Si quieres leer de verdad Lo que sucede Y tal Pues te lees El evento Si quieres tener esta visión Un poco graciosa Y coñera Que suele llevar el autor Desde que cogió Al Doctor Extraño De cómo funciona El evento Y lo que ha habido Pues te vienes aquí Y nos echamos Unas risas cómplices Si quieres ver qué sucede En este evento Porquería de cuatro números Léete el evento Porquería de cuatro números Si quieres ver Qué le sucede al personaje Durante el evento Porquería de cuatro números Sigue leyendo Doctor Strange Básicamente Se ha notado En estos cuatro números Sobre todo en el cuarto En este 389 Vaya En el cual ya llega Al colapso máximo De mira Léete el evento Si quieres saber Cómo acaba esto Que yo tengo cosas Que hacer en mi colección Que es Es posiblemente Una de las cajas De texto más bellas Que he visto nunca Es como Mira tío Los cómics Son una cosa Muy complicada Muy rara Y a veces muy mala Así que Si quieres enterarte De esta cosa Damnation Léete Damnation Y a mí Déjame en paz Con mi serie Sí Un poquito así Hostia Hostia Al principio me ha sentado Me ha sentado Vamos Nota el editor Por cierto Es como Toda esa diversión En Damnation Cuando dices tú Pa' ti colega Porque yo no la quiero Sí Quiero decir Yo prefiero la versión Contada como Talking Heads Aquí en Eso es Cuéntame qué pasó Stephen Pues pasó esto Y lo otro Y tal y cual Pues me pasé de listo Y pasaron cosas feas Es como Joder No me lo esperaba Guau No sé Ha sido en general Ha sido un Un evento El evento es porquería El evento es porquería Pero sirve para que al Doc Se le vaya Una situación de las manos De manera Hiper grotesca Más que muchas otras veces Lo cual está guay Ha contado con algún Personaje invitado Que me llama la atención Por poco que haya salido Y ha concluido con un Espabila Stephen Los fans están esperando Cosas de esta serie Tira Y dices tú Correcto Hacían falta estos cuatro números No Podías haber retomado Desde que terminó El arco anterior Sería por aquí Y ya está Pero bueno Es una manera graciosa De culminar un evento Es decir Espabila Stephen Y vuelve a lo que haces Sí Sí No sé No sé La resolución en concreto De Damnation Es 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 grotesca Y ridícula Es Vamos Es para espadarles de leches Pues bueno Puso unos puñetazos Y algo Me da igual Es inventada Sobre inventada No tengo que explicar nada Porque esto ya ha sucedido Y ya está Porque todo farmaba Aparte de un plan Magia Y ya está A casa No No Realmente mal O sea Que sea A mí la serie me está encantando Pero Son este tipo de chorradas Las que me queman Pero bueno En fin Vale En las grandes Acaba pasando tarde o temprano Eh ¿Qué más cosas? Bueno pues entre todos los números Brrr De graltas numeraciones Y tal y cual También se cuela algún número 2 Como por ejemplo Este Exiles Número 2 De como decíamos Saladina Med Y Javier Rodríguez Y nunca recuerdo el nombre De El colorista O la colorista Eh Si En tinta Bueno en tinta Barra colabora Álvaro López Y colorea en este caso Cris Ojaloran Cris Ojaloran Correcto Eh No he No consigo entrar En esta colección Es que Es que el puto Saladina Med Es que es terrible Eh Odio su ritmo Odio su Bueno a ver No tengo ningún problema Con sus diálogos Curiosamente O sea Me vuelvo a pasar lo mismo Que he comentado en Abbott Los personajes me encantan Además con el acting De Rodríguez Son una puta maravilla Y sus diálogos Están bien Pero luego Lo que es la propia trama La metatrama en general No me incomoda Pero lo que es la propia trama Del TV Y las decisiones que toma ¿Por qué? ¿Por qué da tantas vueltas? ¿Por qué es tan cansino? No No Yo Con esto No No voy a poder Quiero decir Es como Le voy a intentar Poner ganas Y tal Y Porque Quiero decir Pues el dibujo de Javier Rodríguez Me resulta súper simpático Y hace unas cosas Siempre Llamativas Y siempre interesantes Y siempre encuentras un aliciente Para leer un TVO suyo Y joder Pues Pues intentas Oye Ya que estoy aquí De viaje Voy a ver si me lo paso bien Pero es que Hay algo en el ritmo De este TVO Hay algo en el No sé En el tono En el No sé No sé lo que es No sé lo que es Pero no acabo de entrar Porque ni siquiera es una cuestión De decir Buah Es que no aguanto este TVO No lo soporto Quiero decir Me da todo igual No, no es No, quiero decir Otras veces lees un TVO Y dices tú Buah Esto no me acerco Ni con un palo Es como ya está No quiero saber nada No es esa sensación Es más una sensación De decir Hostia Quiero quererte Pero no te dejas Que te quiera O sea Es como ¿Por qué? No sé Hay algo aquí Como una especie De barrera invisible Que me impide empatizar Con el TVO Y me impide entrar En la historia Del TVO Teniendo esto también Y esto de otro también ¿Por qué eres tan pesado Explicando las cosas? ¿Por qué das Tantas vueltas En la puta trama Cuando es la trama Más sencilla del universo? ¿Por qué estás Complicando tanto Un TVO que es Viaja por sitios raros Ten aventuras guays? ¿Por qué estás siendo Tan, insisto Tan pesado? Lo peor que tiene el TVO Es que es muy pesado Es un TVO Muy, muy, muy pesado Sobre todo cuando no tiene Nada de fondo Que sustente ser Así de pesado No hay Complicados temas O tramas Que tengas que explicar Con mucha minuciosidad Porque si no El lector podría perderse No, la trama es más sencilla Que la mierda Joder, si todos sabemos Cómo se va a desarrollar Este maldito número Quiero decir Entras a la primera página Y sabes cómo va a acabar Ese segmento Entras en el siguiente segmento Y sabes cómo va a acabar Ese segmento Y la única cosa es Pues cómo va a acabar Y pues Qué clase de Ajaja Va a tener Para seguir adelante El cliffhanger Me ha provocado Mucha acidez de estómago Hombre, pues Sí, la verdad es que Es un poco como Hostia Aquí habéis forzado Habrá que ver Cómo se resuelve En el siguiente No, no, bueno Uno Cómo se resuelve En el siguiente Bien, veremos Pero Has forzado maquinaria En la situación O sea Ha habido una situación Y de todo lo que podía suceder Es una carambola, sí Joder Madre mía Es como Joder Pero eso no me incomoda tanto Es como En serio ¡Marza! Y tú Joder, macho O sea Quiero decir De todo lo que podías En serio Quiero decir Has buscado la cosa más Había otras maneras De trasladar esta situación Pero has elegido esta Sí Sí, entiendo lo que me estás contando Pero Pero eso no me incomoda tanto O sea Me 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 molesta Lo que Lo que podría implicar El propio cliffhanger De cara a un tercer número Porque ya me quejé de ello En el primero No creo que tenga Fortaleza de espíritu Para encarar un tercer número De Exiles Yo sí Porque Minilovez No es amor No Y Minilovez No me protege No, quiero decir Minilovez no para mí Es amor Pero es amor Para tenerlo en un dibujito Así ¡Ay! Mira lo que bonito es No lo quieres en tu trama No lo quiero En mi No lo quiero en mi trama Porque además Yo sí Estoy viendo ya Porque obviamente el TVO Coño tiene páginas Para Las dinámicas Y tal No lo veo Me Resulta Me resultan Todos Demasiado Monolíticos Demasiado Los personajes están Demasiado polarizados Sí Es como Vale Quiero decir Entiendo Tú eres el que es así Tú eres el que es así Pero Es una caracterización Demasiado caricaturesca Vaya Es No tiene por qué ser caricaturesca Es simplemente que están Como muy establecidos En un rol Es como Tú eres así Y eres así Y parece que no tienes espacio Para nada más Que para estos dos rasgos A ver Es extrema Es unidimensional Y que por lo tanto Corres el riesgo De caer en la caricatura Es a lo que me refiero Vaya Es decir Es que si este personaje Solo es esto Tenemos un problema Evidentemente Es una cuestión de evolución Y de presentar las cosas Hay que tener en cuenta también Que Aunque sean dos números De TVO Han pasado apenas minutos En la colección Por decirlo de alguna manera Con lo cual pues Tienes los registros Que tienes Pero una vez más Vuelve la queja Del primer número Porque estás dando Tantos detalles Sobre los lugares Y tan pocos detalles Sobre los personajes Ya lo dijimos Ya lo dijimos la semana pasada No lo sé No lo sé Quiero decir Hay suficiente talento Metido en el TVO Y suficiente buen hacer Como para que tire del carro Unos cuantos números más Pero Si sigo sin funcionar Con la prosa Mucho me temo Que no voy a seguir funcionando Con el TVO En general Ya veremos Pues si Ya veremos En cualquier caso Pues oye Pues Exiles Número 2 Que pues sigue funcionando Y como suele ser además Costumbre en Marvel Una vez que saca un número 1 Procura que a los 15 días O así salga el número 2 Para provocar un poco De efecto enganche Y no tener que dejarte Esperando ahí Un mes ¿Qué más cosas han salido? Ah si Claro Nuestro anime deportivo Hecho TVO De Boombox Defense Número 5 Ya Si Si porque todavía no ha salido Ningún número de Se me ha olvidado Es que solo ha salido un número Y se me olvidó el título De esa colección La del balón prisionero Ah si Es que también nuestro anime deportivo Hecho TVO de Boombox Si si Ya bueno Pero este lleva 5 números Y tiene prioridad Si en el caso de Defense En el caso de Defense Es mucho más acusado Además presenta Presenta un número Que sin ser Tan de manual Tal vez como en otras ocasiones Junta unos Cuantos cliches bellísimos Y los representa De manera brillante A mi es un número Que me ha encantado De decir Bueno a ver Tenemos aquí A los chavales En su Torneo de esgrima A efectos prácticos Para ver Quien entra al equipo Y quien no Que el esquema De torneo En un Anime Barra TVO Barra manga Barra Llámalo como quieras De este tipo Funciona Es una estructura Que funciona Como un reloj Y el TVO La lleva a cabo De manera magistral A mi es un TVO Que me está gustando mucho Quiero decir A ver Entiendo que No es el TVO Al que vas a buscar No sé Sesudas Reinterpretaciones Del sentido de la vida Quiero decir No es ese TVO Quiero decir Aquí vienes A por el espectáculo Y a por algunas interacciones Graciosas Y a ratos ridículas Entre personajes adolescentes Que se están jugando La vida o la muerte En un torneo Bueno pero tienes Caracterizaciones Sólidas Tienes personajes Con un montón De dramas paternos Correcto Es a lo que voy Es como pues Está hecho De esos elementos Tienes tensión Espectáculo Y drama Y algo de romance Pero poco Y competición Ay chon ¿Quién ganará? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno Es en serio Lo único que le falta Al TVO Es un opinion En el musical Para ser más De esa manera Es chulísimo A mí me encanta Es una obra Muy particular Por aquello Del género Que persigue O que intenta Bueno Intenta Consigue Emular Realmente Pero es eso Salvo fans Del asunto Pues es complicado Porque es Muy exagerado Muy caricaturesco En ocasiones Con lo cual Puede resultar Chocante De todas formas Cinco números Después Un poco confuso Con respecto a Por qué hay Tantos tíos Y tan pocas tías En este colegio Que no parece ser Sí Hay un total De cero tías Concretamente Porque el colegio Es masculino Vale Y la personaje femenino Que suele estar Dando vueltas Por ahí El personaje masculino O sea Perdón El femenino Que suele estar Dando vueltas El personaje masculino Dices que Viste con falda He's a man He's a man Sí Pero Sí Sí Este personaje Sí Sí Ah bueno Hombre Es una escuela Para chicos Entonces queda todo Meridianamente Claro Correcto Porque hay tantas Pocas chicas En esta escuela Para chicos Porque no hay ninguna Entiendo Ajá Has caído Has conseguido caer En ese tropo Del anime Vaya No sé Hay demasiados elementos En ese personaje Que me hacían pensar Que no sé Pues yo qué sé Igual era la única No Que No Oh Dios Puedes revisarte Ahora si quieres Los números anteriores Madre mía Con otra óptica Y ver Las interacciones Y cómo funcionan Madre mía El puto te veo Joder Es bellísimo Lo adoro Sigue siendo igual de bueno Quiero decir Haya cuidados Pero Pero Más allá de la confusión Que pueda causar En algunos lectores Pero Pero me deja loco O sea Es buenísimo Las cosas como son Defense Número 5 Como decíamos Y Para uno de los pesos pesados Otro habitual de la sección Sí Mr. Miracle Número 8 Ya Ayayay Mr. Miracle Sí Ese tipo de número Del cual Pues se puede decir poquito Sí Respecto a su trama Por no querer joder el 7 También Y el propio número Y Bueno Es Mr. Milagro Que consigue ser al mismo tiempo La historia más cotidiana De pareja de la galaxia Y una historia chifladísima Del universo DC Todo a la vez Y cada parte Alimenta a la otra Y todo eso consigue Una armonía brutal Presentada en 3x3 Para su fácil Asimilación Vaya Y a ratos Pues te partes de risa También Es como si es un TVO a la vez Terrible Y Joder Súper Súper duro Y súper cruel Y al mismo tiempo Te partes de risa Y no sé Y Batman Mata bebés Y Quiero decir No sé Es Es pues lo que viene siendo un poco Mr. Milagro O sea Esta especie de Te veo Que A base de ser Súper predecible En algunas de las cosas En cómo hace algunas de las cosas Acaba siendo siempre Su Su propio número Cada uno de los Cada uno de los números De la colección Y Esta colección Es una de esas Donde es fácilmente Identificable Cada uno de sus capítulos Y dices Oye El número de Tal cosa Y Coño No puedes confundirte Con ningún otro número De la colección No sé Está Está muy bien Quiero decir Sigue yendo todavía Cada vez más desbocado Hacia un final Que o sea Quedan cuatro números Solo ya Si si Que pues todavía No atisbo A A tener una idea De hacia dónde Coño Quiere ir esto Si es que va Hacia algún lado Que a mí me da Que al final Tom King Nos va a hacer unas de Bueno Y se acabó el último número Y pues ya está Los personajes Pues seguirán Con sus historias Como hasta ahora Porque la vida Continúa Tío No tengo ni idea De cómo lo terminará La verdad Pero Pero sí Sí La verdad es que Que lleva Lleva las dos facetas Esta es un poco La más La más humana La más mundana Está como contraponiendo Continuamente Lo humano Con lo divino Porque al final Se supone que son Nuevos dioses Y es como En fin Y a veces deja también Un poquito la sensación De que Joder Parece que todo lo bueno Del tebeo Venga de la parte humana Y todo lo malo del tebeo De la parte divina Básicamente Lo cual es un mensaje También Un poquito Tengo mucha curiosidad Por ver cómo termina Porque avanzar Número a número No me ha fallado En ocho números Con lo cual no creo Que falle el 9 El 10 O el 11 Pero tengo mucha curiosidad Por ver cuál decide Que es el cierre Y qué tipo de cierre Decide tener la colección Sí Porque bueno Aunque a veces Es un poco injusto Nos quedamos mucho Con los finales Y a veces Nos impactan bastante En la sensación general Que nos deja el tebeo No va a hacer peores Los números anteriores O mejores Pero bueno Sí que afecta A la colección Como tal Y ya veremos Qué es lo que pasa En fin Ya veremos Qué es lo que pasa Más números Otras colecciones Otro número 8 Ajá Otro número 8 En este caso Runaways Número 8 En otra colección Que desde que empezó Empezó muy enchufada Bien y tal Pusimos nuestra cara de duda De en serio Se puede hacer Runaways bien ahora Pues después De un par de números De parece que ha empezado bien Tuvo también Otros números De joder Más que bien Quiero decir Se está saliendo Quiero decir Esto es Vamos Maravilloso Y estamos aquí En el número 8 Y no tiene todavía Atisbo De parar mucho La maquinaria Situaciones nuevas Personajes nuevos La puta locura Cosas que no No debes venir De un De este Esto que está aquí Porque En mi cara Que está pasando Y avanza el TV Pero Qué mierda Es una locura Es una locura El 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 combo Que se está marcando Rainbow Rowell Al guión Con Chris Anka El dibujo Y Triona Farrell Al color Evidentemente Para esta especie De festival Loco De drama Adolescente Con arrebatos Superhérolicos Muy ocasionales Está funcionando Como un reloj Porque Vale Los primeros números Pues se alimentaban De los personajes Y de Bueno Juntarlos Moverlos Menearlos Y con lo cual Pues ya hablamos De que sorprendía El El amor que había Por la caracterización O sea El amor que había Por los personajes Y la caracterización Lo bien hecha Que estaba Pero entre comillas Ahora Que es cuando le toca Contar algo Más allá de Eh sí Los personajes Han chocado En esta nueva situación Ahora que Ha arrancado De manera brutal Este segundo arco Entre comillas No La verdad es que En fin A mí Me tiene Enganchado Es como Que decir Vuelvo a sentir Estos personajes Como propios Como míos Como algo Con lo que disfruto Y que Me importa Todo lo que Les pase Que es algo Que no me pasaba En colecciones Y colecciones Y números Y números De Runaways Evidentemente Tampoco voy a mentir Quiero decir Porque Pues porque Adoro El diseño El diseño El modo de dibujar Que tiene Chris Anka O sea Quiero decir Me encanta O sea Sí Somos muy fans De Chris Anka Por aquí Sí Bueno Resulta Complicado Encontrar Quien A ver El estilo Te puede No gustar Pues oye Pues mira Ya cuidaos Pero Yo veo esta colección Y digo Coño Sí Es que tiene que ser así Es decir Como suele pasar Como digo yo Siempre que me pasa Con todas las colecciones Entre comillas Que me gustan mucho Es como No me imagino Esta colección Siendo De otra manera Efectivamente Como Pues tiene que ser así Y es Y es fantástico Y está Está llena de pequeños momentos Enternecedores Y humorísticos Y graciosos Y toda la incomodidad Adolescente Y postadolescente Y quiero decir No sé Está llena de humanidad Esta colección Y de pequeños detalles Que acentúa Todo eso No sé Es enorme Ya te digo Empezó el arco En concreto Con el número anterior Se está desarrollando En este En ángulos Súper locos Que no veía venir Y estoy contentísimo O sea Runaways En 2017 Y 2018 ¿Quién me lo iba a decir? Ya Parece mentira Pero bueno Ahí está Más cosas Más TVOs Que hemos tenido Estas semanas La inevitable Sí Claro Ya Superando El medio centenar De números Saga Números 50 Y 51 Y para saga No pasan Los números Quiero decir La fórmula saga Ya sabemos Lo que es Cada X números Patada en las pelotas Y tira adelante Y pues aquí Pues aquí Pues hace un poco Lo mismo Patada en las pelotas Mira como te va A doler esto Pero Eh Nuevas posibilidades Abiertas Es como No quieres venir A por el número 52 No te preocupes A la altura del 55 56 Te entregas otra patada En las pelotas Pero Creías que nos habíamos olvidado De este personaje Creíamos que nos habíamos olvidado De esta posibilidad Eh No Saga sigue siendo Una colección Particularísima A pesar de todo Que sea A ratos Parece mentira Que algo que parece Hecho tan específicamente Por unos locos De una manera Tan tan propia Suya Tenga esta aceptación ¿No? Que a veces Los autores suelen decir Jous Yo creía que estaba haciendo Una cosa súper personal Súper para mí Súper algo que no le iba a interesar A nadie Y de repente le ha interesado Un montón de gente ¿No? Pues a ratos Saga A pesar de llevar 50 números Se siente un poco así Es como Están aquí Brian Cabón Y Fiona Staples Haciendo Su gamberrada Para ellos Hay esa cosa Y resulta que Se está saliendo Toma aventura espacial En tu cara De la escala Y el terror De ser padre Y enfrentarse A la paternidad Y pues Aquí está En saga Y efectivamente A estas alturas Ya es una saga O sea Quiero decir Ya esto Ha trascendido El ser una historia Más o menos pequeña Y contenida De no Esto ya está Está desenfrenado A saber ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo acabará esto? No tengo ni idea Pero vamos Dan tortazos A diestro y siniestro Y si lo aguantes puestos Enorme Enorme lo que decías Es como si No hubiera pasado el tiempo Entre comillas Cada número Se siente igual de honesto Igual de fresco Que el primero Y es alucinante Es Se ha hablado mucho De esta serie Y su montón de premios Y si está Sobreestimado o no Yo mira No lo sé Sinceramente Pero a mí Me alucina Quiero decir Encontrarme con los números De saga Y verlo fácil Que parece Que lo hacen todo Verlo Y dices tú Joder Pues qué número más redondo Como el anterior Y el anterior Y el anterior Y el anterior Y dices tú Joder Que es fácil ¿No? Hacer números de saga Y una mierda Quiero decir Porque la estructura Es relativamente transparente Y tiene un montón de cosas Que dices tú Ah bueno Sé cómo es saga Sé cómo funciona saga Pero claro Para mí saga Cada número Hay que levantarlo Para mí saga A estas alturas Es como Evidentemente En cuanto a género Y en cuanto a moda No tiene nada que ver Pero es Como tu relato De Sherlock Holmes Quiero decir Sabes Cómo va a empezar Porque más o menos Siempre empiezas Igual que decir Formalmente Saga Es una de las colecciones Menos Sorprendentes A estas alturas De la historia Entre comillas Sí Es como sabes La primera página Vas a tener algo chocante Algo En una splash page Llamativo O lo que sea Porque va a ser así Cada número Va a ser una cosa cerrada Que va a empezar Y va a terminar En lo alto Sí Luego otra cosa es Cómo empieza Y cómo termina Porque siempre empieza Con algún tipo De sorpresa Y claro Las sorpresas Por definición No te las ves venir Y cómo termina Pues bueno A veces Te llevas una patada En la boca A veces no Como decías Bueno ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas Aquí está He pasado el centenar De números Que se dice pronto Pero vamos El medio centenar Y aquí está Y una que va Pues como a mitad De camino Que Saga Está ahí En el número 23 Es Sex Criminals Que es otra Que pues empezó Como casi casi Pues eso Vamos a hacer aquí Unas bromas Y a ver lo que dura Sueces Y a ver qué pasa Y pasa que van En el número 23 Yo como lo leo En su edición En castellano Pues no sé En qué locuras andarán Pero me imagino Que andarán En algunas locuras Sí Es un poco La serie imposible Literalmente Ya Sus propios autores Veían que bueno A ver lo que iba a durar Y ahora que Pues ha durado Y saben más o menos Cómo la van a conducir Y cómo va a acabar Una vez que acabe Cada número Si de alguna manera Saga transmite La sensación De ser Sencilla Por decirlo De alguna manera De decir Oh Es Saga El ritmo Es tan bueno Y la estructura Es tan familiar Que cada número Entra muy fácil Sex Criminals Operó un poco En el polo opuesto Quiero decir Es una serie Tremenda Que adoro Pero cada número No es De fácil digestión No es de No tiene Tiene una estructura Que te vaya a ser Familiar Número a número La cabrona Se reinventa De arco en arco Y de número en número E incomoda Cada vez que puede No de manera deliberada En plan Voy a ver Cómo incomodo Y luego ya veré Si puedo encajar Esto en mi historia No Simplemente por los Derrateros Por los que se mueve Y las maneras Que tiene que contar De contar La vida de estos personajes Se ve en situaciones Y no lo digo Precisamente Por lo sexual Bastante jodidas Con lo cual Tiene esos momentos De decir Ah Qué chiste más simpático En esta página Menuda patada En la boca En la siguiente Que eso sí que es algo Que podría Tener en común Con la anterior Es tremenda Nunca te la ves venir Y cada número Es 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 otra maravilla Toma Ahí dale Más fuerte Puñedazo al micro Puñedazo al micro Vale sí A ver Yo llevo muy 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 Retrasada La lectura De Sex Criminals ¿Llevas 6 o 12? 12 ya 12 12 o bueno No sé si los dos Primero no se igualgan 10 No lo sé Un volumen o dos Sí Un par Un par de volúmenes Y es una colección Que a mí me merece La pena leer Quiero decir Una vez más Me encuentro con Personajes Que me interesan Que me llaman la atención Es verdad que Sus historias son Totalmente ridículas En el buen sentido De la palabra Quiero decir Está todo Bastante salido de madre Y a veces Hay algunas No exactamente Comparaciones Pero sí que hay algunas Bueno Algunas cosas Un poco cogidas Así Y dices tú Pues bueno Pues vale Quiero decir Tampoco hacía falta Pero en general Me parece que todo ello Contribuye a esa sensación De aventura De locura De hacerlo todo Hasta un punto Casi casi grotesco A veces Para darte cuenta De lo realmente humano Que es también No ser grotesco Muchas veces Es como bueno Es que esto Esto es ridículo Y esto es grotesco Bueno sí Pero esto es humano Quiero decir Es así Quiero decir A veces Pues no sé Nos chinamos Y se nos va la olla Y pues hacemos cosas Y pues sin más Aquí pues seguimos La trayectoria de personajes Y pues a veces Les pasan cosas Pues sin más Está bien No tengo ninguna cosa En contra de ese criminal Es más Me gusta Me gusta mucho Y ya está Y listo ¿Por qué estoy hablando yo De esto si ni siquiera lo leo? No lo sé Si lo lees Pero bueno No a estas alturas Vaya Venga va Más cosas Slipless Número 5 Por esta No voy a dar yo premios A los que adivinen En qué listas van a acabar A final de año Pero por esta No pienso dar premio Esto se ha convertido Bastante rápido En una de las habituales De la sección Y en una de esas Que sí Que presentimos Que a fin de año Va a seguir con nosotros Tendría que joderla A lo grande En el último programa Sí O salir mucho Te veo muy muy bueno También Porque estamos muy contentos Con esta historia De fantasía Súper loca En muchos aspectos Y súper sobria En otros Con Básicamente Un apocalipsis De intriga palaciada Que me alucina Sí Bueno Es que Es lo que es De momento Eh Aún así Es verdad Que en este número 5 He encontrado Algunas cosas Que no están totalmente Fuera de sitio Pero es verdad Es verdad Que son un poco Como un Un Deus Ex Máquina Justificado A veces Que es decir Hay un Hay un cacharro Hay un No sé cómo llamarlo Forma parte De una vestimenta Que es una herramienta De la trama Que está ahí Y Pues Tiene una justificación Y realmente Su impacto Al menos En lo que hasta ahora Sabemos De cómo ha ido la historia No ha sido grande Que es decir No es ninguna clase De trampa Ni mucho menos Ni ninguna cosa Pero sí que es verdad Que es una de esas cosas Que dices tú Claro Como el mundo Te da tanta manga ancha Y hasta cierto punto Solamente me has enseñado Lo que has necesitado Hasta ahora Todavía hay mucho espacio Para un montón de cosas De las que no sé nada Sí Suele ser un De alguna manera Siempre y cuando No se opere Con Con mala fe Suele ser un Un tipo de evento Que se suele dar En este En este Tipo de historias De fantasía Cuando Dijas Claro Desde el principio Que es una historia De fantasía Y que hay ciertos elementos Peculiares Y sobrenaturales Como la propia naturaleza De los De los guardias De los Sliples De los insomnes No sé cómo lo traducirán Aquí cuando más vale Que publiquen esta colección Si es que lo traducen Me imagino que sí Pero Te deja establecido Ese aspecto Sobrenatural De la trama Y la existencia De algún tipo de magia Y ya está Y te quedas ahí Y dices tú Ah vale Pues me quedo aquí Y cuando te saca Algún otro elemento mágico De repente Corres ese riesgo De que el lector La sorpresa Le haga sentirse Entre comillas Traicionado O engañado Es Es un poco Un elemento Por mencionar Una Una propiedad intelectual Con la cual Todo el mundo está familiarizado Hasta un cierto punto Que es Juego de Tronos A mucha gente Le ha podido pasar eso De decir Bueno sí Sí ya sabía Al principio Que bueno Pues había zombies Y tal Y alguna cosa Pero No esto otro Y luego cuando pasa otra Joder Y esto otro Algunos se pueden sentir Violentados Engañados Simplemente Incómodos Con ciertos Arranques Con ciertas exuberancias En plan Se te había olvidado Que esto era fantasía ¿Verdad? Puede pasar Yo lo he acogido Muy natural Es una sorpresa Porque Tiene que ser una sorpresa Por si trata El TVO lo trata Como una sorpresa Pero No es el tipo de cosa Que me parezca Que esté fuera de lugar No No está fuera de lugar Porque además Lo hace Como digo Con un elemento Que tampoco Cambia completamente Lo que has visto Hasta ahora Ni lo En fin Hace trampas Es que muchas veces Al final Depende de la intencionalidad Y del uso Realmente Bueno Pues me he sacado Esto del sobaco Porque He cometido errores A la hora de planear La trama Y utilizo esto Para darme un atajo Para darme una salida Porque Soy un escritor Poco competente Y me tengo que sacar Esto del culo No es el caso Es decir La apariencia De este elemento En concreto Del cual estamos No hablando Por decirlo de alguna manera Precisamente Hace lo contrario Es decir Permite ciertas cosas Pero Las cosas que permiten Normalmente Tal y como explica Este mismo número Normalmente complican Las cosas Y generan malentendidos Con lo cual No es como Toma Me he inventado El anillo mágico De resolver La situación Y resuelvo La situación Con este anillo mágico Que nunca había mencionado No Si acaso En ocasiones La empeoro Pero bueno Pues si Más cosas Star Wars Doctora Afra Doctora Afra Vaya En su versión original Números 18 y 19 Que han ido saliendo también En los que pues Seguimos teniendo A nuestra Adorable Y a ratos Alocada Cabrona Y a ratos Jodida Si Doctora Intentando salir Y saliendo De atolladeros Loquísimos En los que a veces Parece que se meta Ella sola Pero no Hay un plan Ahí detrás Que no quiere decir Que siempre le salgan bien Pero bueno Había una idea Al menos ahí detrás Y sigue siendo una colección Muy muy divertida De ver Y sigue siendo De leer Y sigue siendo una colección Que Sabe establecer Su nexo De unión Y su respeto Hasta el punto necesario Ni un poco más Ni un poco menos Con lo que es El canon de Star Wars Y el resto de cosas Que están ahí Que son sagradas E intocables A veces O lo parecen Pues se mueve ahí Entre dos aguas Y lo hace Mejor yo creo Que cualquier otra colección De Star Wars Que se esté publicando Ahora mismo De las que se están publicando Ahora mismo Si es mi colección De Star Wars favorita Sin duda alguna De todas las que se han publicado Bajo Marvel Posiblemente la segunda Porque la primera etapa De Vader Fue espectacular Y es el propio origen Del personaje Pero vamos Si es alucinante Es este tipo De te veo Que dices tú Por un lado Que bien me encaja Todo Como me funciona Todo Como saben Combinar Aventura Acción Comedia Y drama En todo este Paquete completo De De te veo Y al mismo tiempo Se te queda esta cara De Ay joder Esta situación No me puedo creer Que sea canon Porque en el momento En el que se publica Boom Es canon Me hace gracia Es algo que también Me pasaba con Rebels En ocasiones Con la serie de animación Pero también Me encanta Quiero decir Me encanta No solo por el grado De sorpresa O atrevimiento Que resulta Porque el atrevimiento En este programa Siempre suele puntuar alto Sino Por el hecho De cómo Muestra cómo Una propiedad Intelectual En general Y un universo Como el de Star Wars Tan amplio Es joder Amplio Quiero decir No No es como no Star Wars Va de esto Y tiene que ser así Y tiene que tocar Estos temas Esos personas Tienen que ser De esta manera No Simplemente No Bueno no sé Esta Esta también Claro Lleva prácticamente 20 números Está ya Muy 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 encarrilada Otra de las colecciones Que pues tampoco Vas a venir ahora A decir Vaya Hasta el número 15 No me gustaba Doctor Afra Pero ahora Me está empezando A gustar Pues no porque El equipo creativo No Ha cambiado Al menos el guionista No ha cambiado Bueno Está Si Spurrier También ayudando Con los guiones No está Gillian solo Quiero decir Pero Si Salvo que se produjese Algún cambio En el artista Que Descolocase Algunos lectores habituales O que atragiese Algunos Lo normal es que Si estás a bordo Estás a bordo Y si no No Boom Es lo que hay Si no te vas por la escotilla Al espacio Más cosas Mira Otra colección Que ha llegado Al número 18 Pero que Ha llegado al 18 Y se ha acabado ya Es Thanos En esta semana De Thanos Para arriba Thanos Para abajo Thanos esto Thanos lo otro Hay un manual de Thanos Pero nos da igual Porque no pinta nada Es una cosa ventajista Correcto Thanos Si Se acabó Si Había tenido aquel Giro un poco de tono A la altura del número 13 Se volvió a acabar Más bien Realmente Si Porque El equipo creativo Creo que directamente Ni era el mismo No 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 Cambió Cambió Claro Había un equipo creativo Para esta trama A Thanos le están pasando cosas Tampoco quiero decir Del qué Porque bueno Aunque haga ya 18 números de ello Pues tampoco quiero Joderle la sorpresa Y necesariamente a alguien Aunque sea El killfucker del número 1 Pero bueno Pasaban cosas con Thanos Y después del 12 Cortaron Y es como Bueno pero tenemos Una película ahora Hacemos otro arco loco De Thanos Algo parecido A lo que ha pasado Con Capitán América En plan No podemos dejar De hacer Capitán América Pues esta gente Está solo para 6 números Pues esto es un poco así Es como Pero hacemos otro 6 De números de Thanos Trae a Donny Cates Y que haga algo loco Ya hemos hablado de él En Doctor Extraño Y ha venido Donny Cates Y ha hecho algo loco Y ha hecho algo loco El primer número fue O sea el 13 Fue un poco el decir Esto Estoy a bordo de ello Porque ponía Thanos wins Directamente en el nombre del arco Thanos gana Y ese tipo de declaración De intenciones De desfachatez absoluta Con Thanos Y teniendo en cuenta Como es ese número Digo Venga Lo que sea Dámelo Es grotesco y ridículo Pero me apunto Y 6 números después Unos 5 números después En este 18 De repente Coño Pues ha sido un arco bueno De Thanos Con mucho morro Mucho rostro Muy loco Pero coño Me ha gustado más Que los 12 números previos Sí A ver Es una cuestión Un poco complicada Hubo Que Pasar un poquito La dificultad Entre comillas De los que veníamos Leyendo Thanos De que entre el 12 Y el 13 Hay un cambio total No solamente de autores Sino de tono Y de modo de enfocar Las historias Y de tratamiento Del personaje También Lo cojonudo Del asunto Es que Me gusta más El tratamiento Del Thanos De Donny Cates A pesar de que Es un tratamiento Muchísimo más ligero Y a ratos Humorístico Y un poco A ver Parodia tampoco es Pero No se lo toma Demasiado en serio Y cuando lees el número 13 Dices tú Hostia No sé si estoy leyendo Una parodia De Thanos O estoy leyendo Simplemente algo Que tiene un tono Un poco más ligero Y que en fin No se preocupa tanto Por ciertas cosas Claro Una vez vas leyendo El resto de los números Ya Te queda bien claro Cuál es el tono Pero a pesar del tono La caracterización Del personaje Las motivaciones Del personaje Siguen estando ahí Y a mí me resultan Mucho más verdaderas Y mucho más cercanas Al Thanos Que a mí me gusta Y que yo he entendido Siempre como La identidad Digamos del personaje Que lo que lo era En sus primeros números De esta colección Donde en fin Pues las cosas No tenían demasiado sentido En ningún sentido Valga la redundancia Aquí sí Aquí miras Y dices tú Bueno Independientemente De que esto sea Quiero decir Una idea tras otra De vamos a hacer esto Y ya verás Como no me dejan Y pues luego van Y le dejan Y tal y cual Si miras simplemente Argumentalmente Esto es una historia De Thanos Cien por cien Y si miras un poco Las motivaciones Del personaje Y lo que lo mueve A hacer las cosas Que hace Es Thanos Cien por cien Cambia un poquito El tono Eso es Por un lado Un poquito Un bastante Un bastante Sí Pues a ver También Thanos Viene donde viene Incluso De manos de Starlin Ha tenido Según qué historia Es que madre mía El amor hermoso Pero a ver Por un lado Es cierto que hay que Pasar ciertos personajes Por el filtro Decir vale Esto es este arco Este motorista Fantasma Tampoco voy a decir Mucho más Tengo que aceptarlo Como es Porque es parte De este apocalipsis Loco Que se han montado En esta colección Porque la caracterización Es genial Y la representación De cierto personaje Secundario Básicamente Inevitable Me encanta Me encanta Porque Siempre ha sido Un personaje Que se ha tratado Con La sobriedad Que merece Pero También No haciéndolo Partícipe Entre comillas De la historia Más que como atrezo Aquí tiene un papel Un poquito más llamativo Pese a lo poco que sale Y me encanta De alguna manera Le da el golpe final El broche final A este arco De decir Parecía una broma Pero en realidad Es un arco de Thanos Perfectamente válido Disfrazado de broma Sí Sí La verdad es que Con lo cual Entra solo La verdad es que sí La verdad es que Quiero decir Es un poco a lo que iba Si uno busca Sinopsis Del arco De Thanos Wynn Si uno se Cigniese solamente A los hechos Más básicos La trama El plot Pues no hay nada Que llame la atención Como Hostia Que fuera de lugar Que poco Thanos Que no Está ahí Lo que pasa es que Pues eso Pues el tono Es muy distinto A lo que venía siendo Pero está ahí Las esencias del personaje Siguen estando ahí Lo cual El resto es la voz del autor Eso es Lo cual hace que Que funcione Y pues Que es Sin duda Este arco Y lo que está haciendo También un poco En Doctor Extraño La razón de que Pues Ah Donny Cates Y pues Bien Quiero decir Tengo curiosidad Por ver Que más va escribiendo Porque es un autor Cuya voz De momento Me está gustando Quizá Sus acercamientos A los personajes Me resultan un poquito Alienígenas al principio Pero eso no quita Para que me parezca Que en realidad Entiende muy bien La naturaleza De los personajes Es que escribe Que es una cosa bellísima Es como Joder Porque el arranque De Arco del Doctor Extraño Fue Bueno El arranque De la etapa Suya Entonces este año Fue De decir Pero que cojones Y luego resulta Que me encanta Entonces bueno Pues seguiremos Estando un poquito Atentos a ello Que más cosas Aparte de Thanos 18 Y final de colección Amigos míos Números 2 y 3 De The Highest House Sí Efectivamente Están bien Y hablamos bien Del 1 Y su tono de fábula Está muy logrado Pero la densidad De su prosa Consigue en que Los tebeos Se me hagan bola Y básicamente Ya ha dejado de leerlos Cosa que a ti No te ha pasado No Yo la verdad Es que A ver Hay algo En este Te veo Que me llama La atención De entrada Y reconozco Que tiene un montón De cosas Entre comillas Que deberían hacer Que no me gustase Este te veo Es como Es una vez más Un te veo Que va en contra De la manera natural A como yo entiendo Que me gustan las historias Quiero decir Si cogemos Slipless Y cogemos The Highest House Quiero decir Es como Pues sí Los dos van un poco De fantasía Y unos mundos tal Y alguna especie de No sé Tramas Y pufos Y cosas Y tal y cual Como en una especie De corte O castillo O lo que sea Pero mientras el uno Es un te veo No sé Meridiano Cristalino Directo Enfocado Y ágil Y ágil El otro Es un te veo Totalmente Enclaustrado En una manera Muchísimo más Barroca De contar Las cosas Con muchos más Diálogos Muchas más escenas Mucho más Interesado En los detalles En las pequeñas Minucias En ese tipo De cosas Lo cual Hace evidentemente Que la lectura De un número De Highest House Sobre todo Porque además Creo que son De 30 páginas O una cosa así No sea ninguna Perita en dulce Quiero decir Uno no entra A Highest House Y dice Uy tengo 5 minutos Ahora antes de coger El autobús Me voy a leer El número De Highest House No O al menos Yo soy incapaz De hacerlo Es raro Porque leímos El primer número Y en general Estábamos contentos Con el tratamiento De hecho Incluso hablamos De una escena Específica En concreto Sobre los usos Y herramientas Y rutinas Del techado De un castillo Que era Obstenamente En una secuencia Obstenamente Minuciosa Que servía Para reforzar Esa rutina Y ese De alguna manera Ese Si has venido Aquí Al castillo extravagante Al Highest House Al Esta cosa loca Pero has venido A hacer de currito Y aquí Fantasía loca Y grandes aventuras Ninguna Aquí esto Sota Caballo y rey Y te jodes Y es una manera Muy bonita De hacer ese tipo De secuencia Lo que no esperaba Era que Independientemente De lo que pase Ligero o no Aventurero o no Extraordinario O ordinario La aproximación Fuera la misma Y se me ha hecho bola Básicamente No digo que sea Literalmente igual Todo el TVO No es un TVO monótono Pero es tan Tan excesivo Con el detalle Y tan sobrecargado Con la prosa Que yo simplemente No puedo No me entra Pues yo leí El número 2 Y hice los deberes Bastante tarde Con el número 2 De esto Porque Semana Santa Y tal Y cual Y no se que No se cuantos Y en cuando Terminé de leer El número 2 Dije Joder Necesito saber Si ha salido Ya el número 3 Y había salido Y dije Si Y me puse a leerlo Vamos En cuanto pude Lo cual Pues dije Vale No se por que Pero hay algo Aquí en la historia Que me estas contando En esa Especie de No se como decirlo A base de darte Esos detalles Rutinarios De la vida diaria Esos contactos Con los personajes Esas conversaciones A veces Que tampoco Tienen mayor importancia Simplemente escenas Que suceden Dentro del castillo Entre gente Y tal y cual Te involucra Cada vez más En el asunto Del castillo Cada vez más Cada vez más En realidad Tú vas haciéndote Partícipe del descubrimiento Del protagonista Del castillo Quiero decir El protagonista Llega al castillo Y no tiene ni idea De nada Y conforme Él va conociendo Las cosas Las rutinas Los personajes Los estatus Sociales Lo que sea Tú como lector Vas entrando A ese mundo A través de los ojos De este personaje Al cual Por otra parte Le pasan Algunas cosas Y de vez en cuando Se ven unas situaciones Bastante 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 Raras Que están Muy bien Y el TVO A pesar de que Es verdad Que es Durillo De atravesar Siempre tiene Algún aliciente Nuevo En cuanto a trama Para que sigas Leyendo Es como Vale Esta es la situación En este primer número Que te ha parecido Que ha durado Una eternidad Bueno Pues vamos a llegar Al final del primer número Y una cosita Y cuando llegas Al final del segundo número Una cosita Y el desarrollo Realmente Como tiene No sé El modo que tiene De plantear Las escenas Y de no hurtarle A veces espacio Ni diálogos Ni nada Que podría ser Un poco estomagante A mí me parece Que ya Está como bien Bien No sé cómo decirlo Emplastado Con lo que es el TVO Es como este TVO Es así Es decir Y te puede gustar O no gustar Pero ya está Sí, no Los cliffhangers Y el ritmo De cada número Lo controla muy bien Consigue Lo dicho Ese aliciente Es que simplemente No, no, no El TVO El TVO no respira El TVO no respira No, no Pero es que el TVO no respira En ningún momento Pero no respira en ningún momento Y es que además Está hecho Es su manera Es como ¿Cómo puede ser A veces ves algunas páginas Y dices tú ¿Cómo puede ser tan cabrón De haber enmarcado Toda esta página Dentro de una viñeta General No es como La típica escena Esto ocurre Yo que sé En una iglesia Y los personajes Hablan dentro de una iglesia Pero no has dejado espacio En blanco Entre viñetas Porque todo el Todo lo que es alrededor De la viñeta Pues es El techo El tejado El no sé qué Gargolas Es decir Está todo 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 Es como el TVO Te está diciendo Vayas a donde vayas En este TVO No puedes escapar De Highest House No, no Eso está claro Ambientalmente es un espectáculo Pero a nivel de ritmo Es una puta pesadilla Entonces A ver Imagino que es muy complicado Conseguir ambas cosas Que es tener el efecto ambiental Y al mismo tiempo No sobrecargar Es un equilibrio muy delicado Y siendo consciente El TVO Opta por sus puntos fuertes Y por ensalzarlos Ningún problema con eso Yo sigo diciendo Que es un TVO Que está muy bien En muchos aspectos Pero No es Para mi gusto Literalmente No es plato de gusto La manera que tiene De contar esta historia Porque recurre En un montón de Si bien Ciertas piezas atmosféricas Le funcionan muy bien Otras Caen en la innecesariedad Sobre todo A la hora de los diálogos Que es mi mayor problema Con el TVO Quiero decir No tanto el arte Y su Sobrecarga de viñetas En muchas ocasiones Porque elige muy bien Lo que hace Cuando las Cuando las hace más pequeñas Más grandes Cuando las incline Cuando no en ese aspecto Quiero decir La narración visual Del TVO Es increíblemente profesional Y tiene algunos arrebatos creativos Para ser un TVO tan saturado Pero es que Es sorprendente Porque para ser un TVO Básicamente Sin apenas caption Suponiendo que tenga alguno Aún así No sabe cuándo callarse Hay momentos En los que se calla Y es bellísimo Y debería Intentarlo más a menudo Pero no sabe cuándo callarse No creo que este sea Un mundo de gente Que se calla Ya, ya, ya Pero sí Si no está claro Quiero decir Sus debilidades Son Evidentes Digamos A ver Debilidades O sus elecciones Estilísticas Son evidentes Y Como esto Siempre lo hemos dicho Va por gustos Evidentemente Pues Pues amigo mío No, no, sí Pero Quiero decir Sabe lo que le funciona Y lo que hace bien Lo enfatiza Quiero decir Ya está No Está bien A mí ya me gusta A ver Por explicarlo un poquito Falla donde Puede permitirse Fallar el TVO Por decirlo De alguna manera Es como No, este es un TVO Espectacular De palomitas De superhéroes Pegándose La manera más acojonante Posible Pero luego La acción No es espectacular Y sería una cagada Horrible Es como Justo donde tienes Que acertar Has fallado o no Este TVO Donde falla Es donde menos Importa que falle Por decirlo De alguna manera Quiero decir Que la lectura Es un poquito Más sincopada Un poquito Más lenta Un poquito Más larga Y pierde un poquito De ritmo En algunos momentos Sobre todo En alguna persecución En algún momento específico Puede Pero es un mal menor Comparado con Todo lo bueno Que hace Pues sí Bad House Números 2 y 3 Voy a seguir Con atención Esta colección También Y vamos a ir Poquito a poco Acabando Hablando por ejemplo De The Mighty Thor Número 706 Sí Solo nos quedan Un par de cositas Siendo el final De esta etapa De Thor La penúltima Estaba intentando Descubrir A ver cuántos números Han sido Me resulta Complicado Porque Estoy La etapa de Aaron Con Dr. Bunny Wilson Aquí y allá Y yo tengo aquí Un Mighty Thor Del año 2015 Número 1 Y si este fuese Realmente el primer Número De este De esta etapa Digamos Pues creo que he contado 30 números 23 números Creo O algo así Hasta llegar al 700 Y hasta el 706 Tengo la cierta sensación De que ha habido Algún número más De que igual Mighty Thor Tuvo alguna otra Renumeración perdida Por ahí Que no duró demasiado En alguno de estos Experimentos De Marvel All now New The what Y esto y lo otro Podría pasar A mí se me hacen pocos Pero bueno Nunca se sabe Me parece que ha Contado más cosas Que ha durado más Pero no lo sé En realidad Es que es a lo que voy Es a lo que voy No lo sé De todas formas Ha terminado el número 706 Poniendo un punto y final A la colección De manera Bastante Vamos No sé Súper contundente Y correctísima Sí, contundente Y terminal Y pues es como Pues sí Hasta aquí Ha llegado esto Y ya está Es lo que hay La etapa empezó Como empezó Y tenía que terminar De alguna manera Y termina Y punto Está claro Que termina La etapa Y a mí es una etapa Que me ha gustado Sí Tiene sus Como todas las etapas largas Normalmente suele pasar Es inevitable Son Muy pocos Si alguno Los que puede decir Bueno Pero estaba aquel arco Que se perdió un poco Aquel arco En el cual daban Demasiadas vueltas Aquel arco Que no me gustó tanto En las etapas largas Es inevitable Que sucedan ese tipo de cosas Y Thor No es No es una colección ajena Pues aquel arco Igual se le fue un poquito Pero ha sido una etapa bellísima Ha sido una etapa genial Sí Creo que son esos 30 números Al final Estaba mirando Estaba mirando En nuestro En nuestro blog Precisamente 22 de noviembre del 2015 De Mighty Thor Número 1 Bueno Son 5 arcos Entre comillas Jason Aaron Y Russell Dauterman Y el anterior Que encuentro ya Algo de Thor Pues ya son otras cosas Quiero decir El Thor de Aaron Y este Y Rivik Y tal Y pues Sí, es otra etapa distinta Es otra etapa distinta Se quedan analizando y sonaron Sí, pero Vamos Sí Y no sé A mí me parece que es una de las cosas Más bonitas visualmente Que he visto En un TVO Desde el día 1 Estamos dando la brasa Con Dauterman Sí, sí Es una preciosidad Quiero decir Ese hombre Tiene un talento Para ciertas cosas Que pues debería ser Aprovechado En colecciones como esta Precisamente Y Matt Wilson Se sale a los jodidos colores Y en fin Ya lo sé Que normalmente Pues nunca le digo Tampoco Estaba pensando Que al final No le han dado Ningún evento ¿No? No Y ya sé que Estaba esa idea De decir A Dauterman Dauterman Le van a dar un evento Lo antes posible ¿Por qué? Porque joder Lo habéis visto Es como lo habéis visto Dibujar a este hombre Y a alguien le dé un evento A alguien le dé un evento Pero se ve que no No, no, no Todavía no Habrá que ver también Cuál es el siguiente encargo Y tal Igual pues Igual simplemente No ha dado lugar Todavía Al asunto Pero bueno Y Jason Aaron Pues oye Pues no puede estar ajeno Tampoco A las buenas palabras De la colección Aunque es verdad Pues que A mí nunca me ha parecido Que sea Un guión Extraordinario El de El de Thor Es decir Ese es el típico guión Que funciona muy bien Cuando tiene que funcionar Muy bien Es decir Lo que hace muy bien Jason Aaron En esta colección Es que todos esos momentos Que si no los clavas Te echaría muy abajo El te veo Los clava Pero el desarrollo En general De los arcos argumentales De las elecciones Un poco a veces Argumentales Que ha hecho Los de Tours Que se ha hecho Enmarcado de vez en cuando Bueno Pues Están bien A mí me gusta Pero no me ha parecido Que sea uno de los elementos Que hace que el te veo Sea extraordinario Evidentemente Parte del te veo Diseccionarlo por trozos No tiene mucho sentido Pero No es un No ha sido un guión Sobre todo En los diálogos Pero en general Con las tramas Que destaque demasiado No lo fue En la etapa anterior Con esa rívic A mí desde luego No me lo parecía Y se va a mantener En la colección Curiosamente Sigue Aaron Y arranca el número uno Con Del Mundo Lo cual va a ser Bastante curioso Y seguramente Entraré Ya veremos Que Que acercamos Que acercamiento Es el de Maki del Mundo Pero seguramente Su guión me siga Sin llamar la atención Pero bueno Yo tampoco he sido Nunca tradicionalmente Un lector de Thor En general En cualquiera De sus sabores De decir Pues esto Si No Y esta es la única etapa Que me he leído entera De De cierto tamaño De cierto Cagado No hay un arco argumental Aquí O unos cuantos números allá Y me ha funcionado Con lo cual Tiene que tener Su algo El arranque Desde luego Era Muy potente Muy dinámico A nivel de historia Quiero decir Mezclaba muchos conceptos En ocasiones extravagantes Pero No sé No me ha parecido Extraordinario En ese aspecto Me ha parecido Mucho más que correcto Pero no extraordinario Eso sí Muy fan de Gauterman Si No Y en general Todo Todo ello Cogido en su conjunto Es muy resultón Es muy compacto Quiero decir Es una preciosidad Poder tener una etapa De un personaje Tan bien delimitada Es como Quiero decir Pues sabes exactamente Dónde empieza Sabes exactamente Dónde acaba Y tampoco tienes Muchas cosas En medio Que te vayas a perder Quiero decir No Esto es lo que hay Ni tienes el síndrome Del baile de dibujantes Exactamente Aunque bueno Algunos números Y tal Pues Ha habido Algunos bailes Y tal y cual Pero bueno Ha sido tolerable La gente necesita Sus descansos Me refiero a que No es el clásico A mí Hay etapas en las que me jode Le suele pasar A menos Además A Peter David Y decir Bueno pues Tengo aquí Vale que fueron también Muchos números Factor X Cincuenta y tantos Los que fueron Un montón de números De factor X Un circo Narrativamente hablando Dibujantes Pero bueno Vale pues Nos queda ya La última colección De la que vamos a hablar hoy De Terrificx De Terrificx Números 2 y 3 2 y 3 Bueno yo esto ya os digo Que puedo decir Ni el 2 ni el 3 No ya lo dejaste bien claro Con el número 1 Que no era Que no era tu rollo Es complicado El número 3 Me ha dejado Tenso Me explico Preguntaron Por el número 2 En los comentarios Y aunque no entró En el programa Pues Si Está Está bien Es interesante De alguna manera Cierra la presentación Es como vale Entre los dos Primeros números Presentamos la situación Y el propio Cliffhanger Deje claro De que va Estos personajes Por motivos Están destinados A formar Un equipo A estar juntos Y a afrontar Lo que les han tirado A la cara Básicamente El número 3 Es entre comillas Donde arranca La colección Con los personajes Ya presentados Ahora Cómo se enfrentan A la situación Y es un número Que no me ha dejado Demasiado contento Admitir Es un número Que está bien Pero Por un lado La caracterización Tiene entre comillas La misma problemática Que tengo Con Saladin Ammed Es Increíblemente Bidimensional Con lo cual Pues Plasticman Es un puto payaso Todo el rato Mister Terrific Es el tío más seco De la galaxia Todo el rato Y bien Entiendo que es El tercer número Que han pasado Una vez más Escaros minutos Desde que empezó La colección Por decirlo de alguna manera Y es una situación Muy contenida Pero La caracterización Ya lo he dicho No me termina de gustar Otros miembros del equipo Tienen algunas pequeñas Subtramas Que el TVO trata De manera Más bien Torpe Por ligereza En algunos casos O por querer Quitárselas del medio En otros Y este tercer número Que se podía beneficiar De contener un poquito Esas ansias de aventura Y darle tiempo A los personajes Mete una puta pelea Ridiculísima Que no va a ningún lado Y que le hurta tiempo Al TVO Con lo cual No voy a decir Que es el último número De Terrific Que aparecen Los irresistibles Porque tengo mucha curiosidad Por ver como funciona La colección Con lo cual Al menos habrá un cuarto Pero Ya se puede espabilar Porque si no El cuarto Va a ser el último En fin Desde luego Lo que es seguro Es que este es el último TVO Del que vamos a hablar Por esta semana Porque hemos alcanzado ya El final de nuestra Ya habéis visto Amplísima lista En serio No me puedo creer Que hayamos estado hablando Todos estos minutos Sin apenas decir Nada de TVOs Porque tampoco Se pueden destripar O sea Hombre a ver En los irresistibles Solemos pasar más por encima Que en las novedades normales Evidentemente Son TVOs que ya han pasado Por el programa En varias ocasiones Pero bueno En cualquier caso Esta ha sido la selección De irresistibles Para este extraño Entre cómics 222 Que vivirá aquí Un poco en tierra de nadie Porque no es novedades No es irresistible Aquella semana Que apenas hubo novedades Y que se amontonaron Los irresistibles Y tal Y que cosa más rara Y tal Que les pasaría Y tal Yo que sé Si lo supiera Os lo diría En cualquier caso Estamos ya listos Para despedir el programa Y os emplazamos Y así lo queréis A la semana que viene Hasta la semana que viene Y así lo queréis Y así lo queréis Y así lo queréis Y así lo queréis